Mámen, hombre, pues si ya les compré un regalo de boda, ya no pidan billete en el chingado baile, hombre. Porque ahora vamos a ver cuánto dura. Se van de luna de miel y en cuanto llegas al hotel, el novio la toma en sus brazos y aquí al oído le dice, te voy a comer a besos. En cuanto llega el primer estado de cuenta es la tarjeta. ¡Ah, cabrón, me lo hubiera tragado, hijo de la chiva! En una boda de estas, güey. Yo, ahora los de la boda, escogen, antes de regalar a uno lo que quisiera, una jarrita, unos vasos y la chiva. No, ahora ya no. Te ponen la lista de regalos en el Palacio de Hierro. ¡No mamen, cabrones! Liverpool y Palacio de Hierro. Y ya te dicen que quieren, y cuando ya vas al último, yo que viajo un chingo y luego que voy, ¿telefonó? Luego que voy, no, en todo estoy, yo en todo estoy, en todo estoy. Este, contesten por favor, hombre, chingame esta pinche curiosidad, hombre. Llegas y, oiga, de la boda de este muchacho, aquí les va esa y la muchacha. ¡Ah, sí, mire! Pues ya nomás que, ya se llevaron todo lo barato, güey. Una pinche pantalla de este tamaño es lo único que queda. ¡Ah, la chinga! Pues la compré y, a huevo, me la llevé yo, el día de la boda, en un diablito, güey, así. Pues para que vean quién la compró, chingado. Perdón, pero es que no pude llegar antes, para que vean que yo la compré. Y, pues ya se les dejé la pantalla ahí. Como a los seis meses me encuentro al papá de la novia. Le digo, ¿qué ha pasado? Oye, ¿cómo te ha ido con el hijo de mi compadre, de tu yerno? Dijo, no, ya valió madre, güey. Se divorciaron. ¿Cómo, chinga? La tele la saqué a dos años, cabrón. ¿Cómo que se divorciaron? Dijo, ¿eh, ya? Ya se divorciaron. Le dije, no mames, güey. Dijo, no, se pelearon bien gachos, güey. Gachos de amadre. ¿Y dónde a mi yerno se le ocurre mentarle la madre a mi hija? Y mi hija encabronada agarró un cenicero y le aventó y se agachó y rompió una tele, una pantallota. Es que eso pasa, cabrón. Cuando estás casado, ya las cosas cambian, cambian de amadre. Ya no aguantas lo mismo que de novio. Y llega el momento en que los hijos, cada quien tiene diferente forma de educarlos. Y llega el momento en que, pues, a lo mejor te divorcias, ¿no? Y si casarse es un acto que tienen que pensarse muy bien, divorciarse lo tienen que pensar mejor, mucho mejor. Y si se divorcian, divorciense en paz, cabrón, porque divorciado completo es un pedo, güey. O sea, porque los hombres, debemos de tener algo muy claro. Tú siempre juegas de visitante. Si tú compraste la casa, el carro, la chingada, el día que se enoje, te largas de mi casa y me dejas mi carro. Ah, cabrón, tú no tienes nada. Hay veces que es al contrario, ¿no? Hay veces que es al revés. Porque ahora hay mujeres que ganan lana y hay hombres muy pinches, huevoncitos y cabrones. ¿Sí? Pero vamos a hablar de los divorcios. Antes las mujeres, cuando las veías, te imponían como un huracán. Así, ah, cabrón. Y como un huracán, se iban y sellaban casas, carro, tira, chingada. Y a lo mejor ya no. Porque, pues, ahora facturan, como Shakira. No sé si todas están dadas de alta, porque no es cualquier cosa que estás facturando, ¿eh? Porque si van a comprar facturas falsas, van a meter la pinche cárcel, ¿eh? O sea, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con la equidad de género. Todos somos parejos. Y usted, si hace el mejor trabajo que el hombre, debe ganar más. Si lo hace igual, debe ganar lo mismo. Yo estoy completamente de acuerdo con la equidad de género. Por cierto, mañana tenemos un tráiler que descargar de ese evento. No sé cuál de las muchachas quieran ir conmigo. Sí, porque son muy chingonas. Quieren ganar lo mismo de gerentes. Pero, ah, no, que vaya. Contrata a un cabrón que lo descargue. Ah, mira qué chingona me saliste, ¿verdad? Entonces, el divorcio ya. Cuando se van a divorciar, tú ya le dices, entonces ya nos vamos a divorciar. Sí, ya no te soporto. Me tienes harta que la chingada, que le pusiste like a esa pinche vieja y que no sé qué. Y que no la conozco, esa vieja, no la conozco. Así ya te haces pendejo. Y la vieja con la que te vieron en el carro es una compañera de trabajo. Le di right. No, ni más. Ah, que la chingada. Bueno, ya te vas a divorciar. O al revés. A mí no me haces pendejo, pinche. El güey es el entrenador. Por pura madre que es puto. ¿Por qué te hace así cuando estás haciendo los ejercicios? Ay, mi amor, es gay. Me hace así porque, ay, mi amor. ¿Cómo te comparas con él, mi amor? O sea, él así, todo muertote, así, todo con la... Ay, no, gordo. A mí me gustan así, gorditos, con el pitito así. Ay, gordo. ¿Cómo te vas a comprar con él? O sea, ya cuando ya no te crees esa mamada. ¿Cómo crees que voy a preferir los pectorales de él a tus chichis de changa amamantando así todas caídas, gordo? Ya cuando llegas a darte cuenta cómo es la realidad, también te divorcias. Y ya cuando deciden, nos vamos a divorciar, si estás segura, sí, ok. Tráeme a los niños aquí, porque a los niños no hay que engañarlos, ¿eh? Nada de que tu papá se va a ir a vivir a otra casa porque trae otros proyectos. No, 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 háblele la verdad, los niños no son pendejos. Háblele a los niños aquí, me los pones a los niños aquí. Está dormido el bebé, te vale madre, lo despiertas, lo pones en el portabebé aquí para que escuche también el cabrón. Y les dices a tus hijos, miren hijitos, tu mamá y yo los queremos muchísimo. Tu mamá los quiere más que nada en el mundo y yo también los quiero más que nada en el mundo. Y como los queremos mucho tu mamá y yo, me voy a ir a vivir a otra casa porque no queremos que sean huérfanos. Porque si yo me quedo aquí o me matan, entonces nos vamos a ir, me voy a ir a otra casa. Además, si tú tanteas que la mujer te va a chingar con los hijos porque ahí se le han dado casos, tú le dices. Y de una vez les digo, soy un pendejo, un fracasado, un pinche bueno para nada, borracho, drogadicto, creo que hasta puto, no sé qué más pueda ser yo. Y fui el más pendejo de los 250 pretendientes que tenía tu mamá, que yo nunca vi ninguno. Y fue a elegir al más pendejo que fui yo, según tu abuela. Y entonces ya ella abrió los ojos y me manda a chingar a mi madre. Ahora sí, diles lo que quieras, ya me voy y te vas. Y antes de irte te regresas. Ah, y de una vez les digo, tampoco los quiero volver a ver ustedes. Psicología la inversa. En cuanto llega el fin de semana te habla, oye, pues los niños no se quieren comer la cajita feliz si no vienes a huevo. Porque donde vea que te duelen y de ahí te chingan. No los ves, depositaste lo de la pensión. No, es que no los ves. Haz de cuenta como que, ¿pagaste la renta? No, a chingar a tu madre la caja. No, así va de cuenta. Entonces no los ves, wey. Y los hombres, también hay que ver una cosa. Los hombres cuando estamos casados y tenemos a los niños ahí, no los soportamos la neta, wey. La verdad, la verdad. O sea, yo tuve cuatro hijos, me tenían hasta la chinga, todavía me tienen. O sea, papi, papi, papi. Eh, eh, gorda. El niño chingada, madre, hombre. El niño, llévatelo. Estoy esperando toda la chingada semana el juego de los tigres y los rayados, cabrón. El pinche clásico. Y el niño chingado, papi, papi. Llévate el niño chingado, déjame ver la tele, hombre. No fui al estadio por estar aquí. Déjame. Llévate al chingado huerco este cabrón, hombre. Está chingando a tu mamá que no lo ve. Llévaselo a tu mamá. Y te quedas tú también allá unos cuatro días, hombre. Cómo chingas. Déjame ver el puto juego, hombre. No tengo derecho a ver el juego. Me parto la madre trabajando toda la semana, hombre. Fíjate nomás. Ah, pero nomás te divorcias y no te los prestan. Y andas en la escuela. Y mi hijito, en la escuela, güey. Mijo. Cabrón. Paga la colegiatura, huevón. Para que te lo presten. O peor, güey. Te dediques a lo que te dediques, güey. A lo que sea. Eres ingeniero, constructor, carnicero, abogado. Lo que sea. Vendedor. Y oye, pues, ¿cómo ves? ¿Cuánto te mando de aquí? Bien, pues, bueno. Oiga, hasta en el Uber, güey. ¿Para dónde vas, señor? Aquí, dale. Es que no me prestan a mis hijos, cabrón. Tengo un chingo que no los veo. Pinche vieja, pues, los puso en mi contra. Y la chinga. ¿Tú crees que el del Uber le vale más al del Uber? No me digas, joven. Dígame, pinche vieja, güey. ¿Qué haré, oiga? Y el del, no, pues, no sé, oiga, ahorita ya llegamos. No sé, ¿qué chingas hará usted? Ya bájese a la chinga. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos. Y acuérdate de compartir. Y acuérdate de compartir. Gracias.